Buenas noches, vamos a comenzar el espectáculo recordando con un documental a un famoso cantautor, Manuel Darío, ídolo popular. Manuel Darío es un artista que ha vendido millones de discos y llenado estadios con sus recitales. Y lo recordamos hoy porque, como todos saben, en estos días se cumplió un triste aniversario, 20 años, 20 años ya, desde el trágico día en que Manuel Darío comenzó a cantar en público. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando no te veo, también me late. ¡Qué suerte, qué suerte! Con esta canción, gané el premio de la Sociedad de Cardiología. Yo soy el que mejor conoce a Manuel Darío. He sido su representante todos estos años. Lo que más me atrae de sus canciones es su riqueza en concepto, en concepto de mi porcentaje. Es asombroso su éxito en general, pero quienes más lo comprenden son los jóvenes. Los muy jóvenes, de 4 o 5 años. Yo nací en el seno de una familia muy humilde. En casa éramos muy pobres. Desde muy pequeño tuve que salir a trabajar. En aquel tiempo yo ya componía pequeñas canciones, bastante geniales de verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía... Vuelvo a ti tras largas peras, peras, jugosa la pera. Mientras que componía las canciones vendía la mercadería. Eran peras. Ven a mí, de mi mano, tómate, tómate, tómate. Esta lluvia a mí me empapa, lluvia. A veces me equivocaba. Pero yo soy lo que soy y tengo el éxito que tengo. Gracias a tanta gente que creyó en mi talento. Por ejemplo, en casa tuve muchísimo apoyo de mis padres. Mis padres. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. Y yo soy la madre. Ah, no, perdón. Hubo una equivocación. Lo que pasa es que, como está todo oscuro, nosotros somos los padres de Manuel Darío. Josécito me decía, cuando era chico, pobre, me decía... Bueno, para mí siempre va a ser Josécito, ¿eh? No Manuel Darío, como le dicen ahora. Me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra. ¡Ay! Y se pasaba el día practicando. Cuando sea mayor, quiero ser cantautor. En aquel entonces era un sueño imposible. Sí, sueño imposible. En casa ninguno podíamos dormir. ¿Te acordás, viejo, cuando cumplió 15 años? ¡Ay! Vos mismo le regalaste su primera guitarra. Sí. Se la quité y la regalé. Sí, mi padre me apoyaron muchísimo. Mamá es la de barba. Ella me dice, Josécito, porque yo en realidad me llamo José. Manuel Darío es mi seudónimo. Manuel Darío, como el poeta. El de las rimas de Beckett. Volverán las oscuras bolondrinas. Cero, no sé. Esa es la cuestión y tantas otras. Se escribió Platero y él. Pero hubo mucha gente que creyó en mí. Por ejemplo, mi primera maestra, la señorita Simena. Ella también creía en mí. Manuel Darío era un niño muy especial. Ya de pequeño se destacaba de los demás. Era muy burro. La señorita Simena, cómo me comprendía. Jamás me reprochó que faltara clase. Es más, me pedía que faltara. Cómo lloró cuando repetí primero de primaria. ¡Ay, sí, pero pobrecito, cómo sufrió! Jamás lo pudo superar. El primero de primaria. La primera maestra, el primer amor imposible. Y así fue. Ella estaba enamorada de mí. A pesar de la diferencia de edad. Yo era mucho mayor. Y justo cuando estaba a punto de volver a repetir primero de primaria, tuve que optar. La música o volver a la escuela. ¡La música, la música! ¡Gracias!